¡Muy buenas desenlatados! ¿Cómo estáis? Bueno, hoy vamos a hacer el sorteo de este pedazo de colín que tenemos aquí colocado Tengo que limpiarlo un poco, ¿vale? Antes de mandarlo al ganador Pero bueno Os voy a poner en breve la pantalla del ordenador que la tengo detrás de la cámara Aquí tengo la otra pantalla para confirmar en Youtube y en Facebook Todo, ¿vale? Que está compartido, que estáis suscritos, etcétera, etcétera, etcétera Y sin más sortaremos el colín ¿Cómo lo haremos? Lo haremos a través de una página, esta que os voy a mostrar ahora mismo ¿Vale? Es una página de sandracires.com Que tenemos que meter aquí Pegamos el link del vídeo Le damos a load Y tenemos 144 mensajes, ¿vale? ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer con esto? Bien, pues lo único que tenemos que hacer con esto es darle a Random Pick Winner En cuanto le demos aquí Veremos el ganador de el colín Y confirmaremos que es el ganador Pero antes Antes de esto Quiero enseñaros lo que me acaba de llegar ¿Vale? Me acaba de llegar algo Algo muy bonito Muy bonito Y quiero que me dejéis en comentarios Y que deis muchos likes en este vídeo Si queréis que hagamos Un vídeo sobre esto ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un filtro De alto flujo ¿Qué vamos a hacer con esto? Si queréis un vídeo de esto Lo montaremos Lo compararemos con el original Que viene en nuestra MT-07 Y veremos que tal Cambia el rendimiento Y un poco el sonido de admisión Así que si queréis ver un vídeo Montando y probando Este nuevo filtro De SC-Project ¿Vale? Lo tenemos por aquí Solo tenéis que dejarme comentarios en el vídeo Y darle muchos likes Así que sin más Vamos a pasar A ver quién es el ganador De esta tapa de colín Por favor, redobles el tambor Vamos allá ¡Pum! Y el ganador del vídeo Vamos a confirmar Que efectivamente Tenemos a este usuario Ha dejado tres comentarios Y un like Muy bien, muy bien Así me gusta, así me gusta Vamos a confirmar Voy a buscarlo en comentarios Y después desvelaré El nombre Si es que este ha sido El ganador Buscamos, buscamos, buscamos En los comentarios Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Voy a leer Bueno, antes de leer Los comentarios Voy a confirmar Está suscrito Por supuesto Estará suscrito Evidentemente está suscrito Aquí aparece el primero ¿Vale? Vamos a buscarlo en Facebook En Facebook En Facebook En Facebook Vamos a ver si Lo encontramos por aquí Bien Solo necesito ver Una cosa más Una cosa más Aquí le damos Eso es Aquí le damos No quiero hacer ningún corte ¿Vale? No quiero hacer ningún corte Para que veáis Que no voy a cambiar nada ¿Vale? Que está todo ahí Que es este el ganador ¿Vale? Solo quiero confirmarlo Solo quiero verlo Buscarlo ¿Vale? Pues bien Todo bien Todo correcto Está confirmado Está claro Está claro Quien ha sido el ganador Lo tenemos por aquí ¿Vale? Lo tenemos por aquí Voy a dejar Voy a decir Que comentarios Ha puesto ¿Vale? Para ver así Un poco de tensión Por cierto Creo que su moto Que su moto es Roja ¿Vale? Roja Por lo que estoy viendo En su perfil de YouTube Así que creo Que ya está sabiendo Quien eres Así me gusta Un poco de tensión Y vamos a ver En los comentarios Que comentarios Nos ha dejado Y después Desvelaremos Su nombre Porque queda así Más guapo ¿No? Bien Lo quiero Ja 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 Pega con la mía Por favor Para mí Ja 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 Yo si quieres Voy a cogerlo Y el ganador Indiscutible De hoy Ha sido Javito MT07 Barra baja Calomarde Muy bien Muy bien Pues enhorabuena Javi Por conseguir Este colín ¿Vale? Va a ser tuyo Para tu moto Para tu MT07 Roja Que creo que es ¿Vale? Uy He desvelado El soporte Del colín ¿Y cómo vamos a hacer el bien? Pues te voy a mandar un mensaje A través de 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 YouTube Que te llegará Después de publicar este vídeo Y También te digo Que me mandes Por favor Tú Un mensaje Al correo electrónico Que te voy a dejar por aquí ¿Vale? Por donde hablaremos Y te mandaré el colín O si eres de Asturias Te lo puedes venir a recoger Y sin más Aquí vamos a dejar este vídeo Porque Es lo que hay Es lo que vamos a hacer No me voy a extender más Espero que os haya gustado Muchas gracias A todos los que habéis participado En este sorteo Gracias A todos los que habéis dado Me gusta Gracias a todos los que habéis Compartido este vídeo Tendréos nuevos sorteos Más adelante ¿Vale? Estoy pendiente De De si llegamos Si llegamos a 5.000 suscriptores Compartir Convertir No, perdón Sortear El STS ¿Vale? Que tengo instalado en la moto Que lo desmontaré Y lo sortaré entre vosotros ¿Vale? Que es un aparato Que os sirve para todos Para todos Y así Todo el mundo que tenga Cualquier tipo de moto Puede participar en el sorteo Y sin más Si os ha gustado este vídeo Compartidlo Darle like Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos en el próximo vídeo Con más y mejor Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!